Amigos y amigas, muy pero muy buena tarde. Feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita. Como pueden ver, ando aquí a la mera entrada en las bolsas. Tienen algunas muy pero muy bonitas. Vean este costalito en dorado de la marca Ralph Lauren. Viene saliendo a $90 dólares. Pero si creen que eso es caro, no vean a lo que estaba en la tienda originalmente. $295 dólares. No se salgan. Yo quiero pagar mejor el precio de Ross. Una Carl, bien colorida. Esta sale en $60 dólares. Esta es tamaño medianito. Aquí tienen la Carl del moño. Esta sí es un toad grande, regular. De Ralph Lauren. Ya ha rebajado de $80 a $56 dólares. Este es así. Kate Spade, $110 dólares. Pero quiero ver de adentro cómo es. Solamente tiene un cierre ahí. Bastante grandecita. Están bien pero bien amarradas. Junie & Burke. Cierra en la parte de arriba. Este es un toad solamente con un compartimento grande. Pero me encanta que tiene el cierre. $100 dólares. Precio original de esta Junie & Burke era de... Se los voy a deber porque no lo tiene. Aldo de $30 dólares. Otro costalito Ralph Lauren en este bello color. Sale $56 dólares. La cadenita es así hasta la parte de arriba. Y esta creo que es de la marca FID. Casi, casi segura. Pero no dice. Era de $70 y la tienen por $49. ¿Qué marca eres, bolsita? Sí, es marca FID. Ahí está adentro. Cierra con un botón. Correa amplia. Michael Kors. $70 por esta. Y otra aquí que me imagino va a ser del mismo precio. Ah, no. Esa es de $60. Tal vez esta está más carita por la cadenita. Porque esta, vean, tiene la cadenita así. Solamente un compartimento. Y esta es así. $80 dólares por esta Michael Kors. Y ya estas dos son las últimas, creo. Carl Langerfeld. ¡Uh! Súper precio. Esos $55 dólares. Está muy bien. Esta abre con un botón de ahí. Es así. Y tiene el precio de $198 original. Esta creo que ya la miramos el otro día. Nada más que no recuerdo qué es. Es Jeff Won en $70 dólares. Creo que estas no las miramos también, ¿verdad? Michael Kors. $100 dólares. Y esta, casi estoy segura que va a ser una Calvin. Sí es. Precio original $178 dólares. La tienen aquí por $60. Es así. Compartimento aquí, aquí, otros dos aquí. Y este segurito ahí. ¡Uh! También tiene cierre en la parte de arriba. Ok. En zapatitos vamos a ver qué tienen en esta tiendita. Vamos a empezar con estos que me llamaron la atención. Completamente flat de la marca Yes. Vean cómo son de aquí, de la parte del frente. $25 dólares por estos. Están bonitos, ¿verdad? No están así que, digamos, muy, muy cómodos. Pero sí tienen algo de esponjita en la parte de abajo. Unos botines en $5,50. Salen a $70 dólares estos. Adidas. $40 dólares por estos. Con negro. Son en 8,5. Rosadito. Bien preciosos. Por $40 dólares no es nada. En tamaño 6, $18 dólares. Estos de la marca Easy Spirit. ¡Uh! Vean estas. Con la bandera americana. $80 dólares. Mi niño compró unas botas con una banderota mexicana al lado. Están muy bonitas, ¿verdad? De seguro que si encuentro unas así de hombre, mi esposo las quiere. $80 dólares. Guarachitos. D.K.N.Y. Estos son en tamaño 6, de $27 dólares. Completamente flat. Vamos a ponerlos en el carrito. Los paseamos un ratito y ahorita los bajamos. D.K.N.Y. Ya rebajados. Vean en tamaño 9. Que eran precio original de $30. Los tienen por $21. Perfectos. Pumas todos blancos. Con un poquito de plataforma. Estos salen $35 dólares. Son así, muy bellos. Vean lo que acabo de encontrar aquí. Pero creo que también son de mujer. Casi, casi segura. Sí, son de mujer. Las tienen en diferentes tamaños. Para el día de la independencia, mis amigas, están perfectas. O bueno, si les gusta traer la bandera todo el tiempo, pues. También están muy bonitas. Estas otras que salen a $80. Sí, dije que estas eran de $120. Tengo varios de estos zapatos. Que son... Estos son en tamaño 7. Son de $30 dólares. Con poquita plataforma. Y así de todo alrededor. Con su G en grande ahí. Unos en rosadito. De la marca Fila. $18 dólares por estos. Y... El tamaño, mis amigas. Se los de bono, no se crean. Son tamaño 6 y medio. Muchos colores súper subidos. Estos son pumas. $33 dólares. Y son tamaño 7. Sin cinta. Así. Unos en blanco. ¡Ay, qué blanco! Mayita loca. En café. Estos son de $25 dólares. $7 y medio. Tienen dorado así. ¿Cómo la ven? Las cosas que les digo aquí en ratos. Skechers sin cinta. En tamaño 7. $35 dólares. Son así. Estos están perfectos para una mamá. Ya ven cuando ya no se pueden agachar a amarrarse los zapatitos. Las botitas de la marca seca salen a $40 dólares. A ver, sálganse botitas. Son así, bien bellas. Están bien bonitas, ¿verdad? Miren, miren. Lo que hacen cuando los trae uno a la tienda. No los puede sacar uno porque así se comportan. Los oí que hicieron. ¡Ah! ¡Mallita! Y empiezan dando brincos y brincos diciendo Mayita. ¡Ay, estos niños! Aquí tienen unos bien brillositos de la marca Bebé. En $13 dólares. Unos nuevos de Michael Kors. $60 dólares por estos emplateaditos. Llenos de brillo. Son así. Y así de la parte trasera. Tienen otros brillositos de Madden Girl. $19 dólares por estos. En carteras para hombres. Tienen algunas. Bueno, tienen un poquito mixto de mujer y de hombre. La Juicy Couture. Espacio para tarjetas aquí. Cierre. Otro espacio ahí. Esta nos sale en $13 dólares. Tommy Hilfiger. Que dobla así. Estas son como de $17. Sí. $17 dólares en cafecito. A ver esta floreadita que está aquí. ¿Qué es? No tiene ni siquiera el precio. Julia Buxton. Pero no tiene el precio ni nada. Floreadita así. Bien bella. De Ed Hardy. Yo pensaba que esta marca ya casi no la usaban los chiquillos o las nuevas generaciones. Pero sí, me dice mi niño que sí. Este es así. Especialmente los skaters. Los que les gusta patinar. Pero a ver. No tiene un precio. Llevan varias cosas sin precio. Más café oscuro que la otra. $17 dólares por ella. Y vean aquí tienen una que dobla en tres. Esa sí. Esta es de $17 también en color negro. Así grande. Muy bella. Y esta creo que es la misma cosa. Libra. Y todo el tiempo van a poder encontrar aquí. Y aquí hay una Juicy que me sigue gustando. De $12 dólares. En las carteras de hombre era más como de la marca Tommy. Así que mejor me vine a las de mujer. A ver si tienen algo diferente. Esta es de Montana West. El color me encanta. Miren eso. Esta era de $17 y la tienen por ya solamente $13 dólares. Esa sí. Con bastante espacio para sus tarjetas. Un café lindo dentro. Bien bello. Aldo pequeñita. Que sale en $13 dólares. Y esta es así. Tienen otra de la marca Aldo. Igual pequeñita. En $13 dólares. Color rosadito. Igual. Es idéntica de la parte de adentro que la cafecita que les acabo de enseñar. Otra Aldo. Igual $12 dólares. Aquí tienen una Tommy. Bien rojo. Tienen un poquito de todo mixto aquí. Esta sale a $17. Dobla en $3. A ver. Veamos para qué lado. A ver qué más nos encontramos bello. Una muñequerita. De doble compartimento. Uno aquí sin cierre y el otro ahí. Sale a solamente $13 dólares. Y esta mis amigas. Precio original $68. Es como alonadita. Otra de la marca Tommy Hilfiger. Esta es como acolchonadita. En $17 dólares. Tiene compartimento aquí. El cierre este. Precio original de esta. Esta me gusta. Está diferente. Esta era original de $68. Así que está muy pero muy buen precio. A ver. Aquí tienen una más. Esta es así en azulito. Esta es de $15 dólares. Un compartimento ahí. Y el otro sin cierre. Esta es de doble cierre. Y tiene el compartimento. Este sin cierre ahí. Sale a $19. Está muy bien. Y esta Juicy. Ven qué hermosa. Esta sale en el bajo precio. De $12 dólares. Todos esos espacios para las tarjetas tienen. Qué bella. Cosmetic era de la marca Betsy Johnson. Precio original de ella. $68 dólares. La tienen aquí por solamente $20. Es así. Me encanta eso. Que puede mirar uno. Qué es lo que hay dentro. Y luego aquí la tienen en este otro color. Bien bonitas. Están hermosas las dos. Y aquí tienen más. Como esa roja de Tommy. Solamente un compartimento en la parte de arriba. Solo $15 dólares. Precio original de ella. $78. Aquí tienen la seca que miramos así unos días atrás. Pero la tenían en otro color, ¿verdad? Era como un color más claro. Y de $11 dólares. De Nico Miller. Tres piezas. Aquí tienen una de dos. Piezas de $20 dólares. Y creo que otra de las Betsy Johnson. Ah, no. No lo es. Esta sale a $20. Y es Team Madden. Esta de maripositas. En solamente $7 dólares. Pero creo que no es de marca reconocida. Seca. En $30. Voy a ver qué tienen acá en la parte de abajo. Una Guess. Esta está bonita. $17 dólares por ella. Y parece que tienen aquí de Betsy Johnson en $17. Precio original de esta era de $58. Acá tienen otras secas. Pero esta solamente viene una cosmetiquera grande en $26. A ver estas rosaditas muy bellas. De Juicy Couture. $10 dólares por ella. Están muy, pero muy bonitas. Tommy. En $13. Que es así con su TH en grande aquí. Y aquí ve una náutica. Ven qué bonito el color. Pero ya saben que a mí me encanta todo lo que sea color rosadito. Esta sale a $11 dólares. Y más secas. Tienen mucha al día de hoy. $17. $26. $13. Y esta me imagino que va a ser de $17 también. Sí, $17. Llegamos a las bolsas de precio regular. Y sí. Empecé ahí enfrente porque ahí las tenían a la pura entrada. Y ahora vamos a mirar estas. ¿Ok? Para las que dicen, ay, clavas bolsas y luego bolsas. Ay, pues no importa el orden en que se las enseñe, ¿verdad? Esta sale en $33 dólares. Precio original de ella, $128. Es como acolchonadita de la marca Tommy. Cierra aquí. Dos compartimentos a los lados. Me regañan cada rato, mis amigas. Cálmense. Yo no hago nada. Nada más trabajar y trabajar. Bolsita de la marca Aldo. Con su carterita incluida. Esta sale a $37 dólares. Cierra en la parte de arriba. Vean este qué bonito el color. $15 dólares por esta. Y estas creo que sí. Son las timeras que ya hemos mirado en videos previos. Vean, aquí está llenísimo. No sé ni dónde empezar enseñándoles. $38 dólares por esta. Que solamente tiene un cierre aquí en la parte de arriba. Su correa para hacerse crossbody. Y a ver, ¿qué tienen aquí? Esta de $15 dólares. Que es así, pero la marca es Light Dreams. Y esta está bonita de la marca Crossy. Me gusta eso que tiene ahí. $17 por esta. Mucha mochilita. Ya saben que no es de marca esto. Ahí tienen otra. Creo que es Tommy. A ver, espérenme poquito. Esta es crossbody. Como acolchonadita. Y sale a $20 dólares. Está muy bonita. Así me gustan las cosas, mis amigas. Sencillitas. Que no se les mire la marca por todas partes. Andale. Vean qué bonita. Y yo soy fan de las cosas Tommy. Me encantan. Stimadden. Que era de $50. La tienen por $35. Esta tiene cadena así. Y correa así en la parte de arriba. Como abres. Abre así. Compartimento grande ahí. Y luego tiene un cierre aquí. Y el compartimento de afuera. Mochilita. Tommy Hilfiger. $35 dólares por esta. Precio original de ella. $118. Ay, mis amigas. Desde que legalizaron la mota. O la marihuana. Híjole. Donde quiera huele. Hay veces que llego a la casa con dolor de cabeza. De que donde quiera la ando oliendo. Y a mí no me gusta el olor de ella. Huele tan feo. Huele como a zorrillo. Esta es una Tommy. $30 dólares. Ahorita me llegó el olor bien fuerte. Un compartimento. Dos al centro. Al revés. Un compartimento en el centro. Dos a los lados. Es la mota. Es la mota. Aquí en la parte de abajo. Hay otra Tommy. Y aquí se nos atravesó otra. $17 dólares por esta. Y esa es de $33 dólares. Tiene. Cierra al centro. Dos compartimentos a los lados. Precio original. $108 dólares. Qué bonita, ¿verdad? Es como un navy blue alrededor. Y esta una de Tommy Hub Figure. Esta nos sale en $33 dólares. Tiene cierre en la parte de arriba. Con sus letritas todo alrededor. Como que es un poquito arrugadita aquí. Pero eso se le quita. Y aquí tienen otra. Esta tiene un compartimento al centro con cierre. Y dos a los lados. Y esta también es como colchonadita. Qué mal les enseño. Creo que ya terminamos aquí con las bolsas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!